y yo aquí estamos tío voy a empezar hoy vamos a empezar a oírla cómo se llama esto que no me sale el nombre tío y el método vikingo vamos vamos a hacer un plan de choque de 21 sesiones como la tableta mi amigo sergio tiene dos chavales que van al padel que te cagas campeones del casi mundo bueno si él sí es mi crack me queda porque me va a dejar fino en 21 el camino esto es un camino esto es como esto es un coach un coach un físico mental físico que te dejas un poco tarde bueno me dará más caña que se siente se siente una tensión brutal el cristo redentor se siente tensión aquí y aquí en el culito suéltame suéltame suéltate la juega me la juego venga vamos 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 tiembla más que 321 hemos hecho tres series de ocho minutos y las bicicletas de cardio vamos a preparar venga ahora te quiero ver vale vamos pensamos ese culo más bajo más tabla va venga ahora no hablamos no se ha acabado no vamos el culo arriba más tabla aprieta 3 2 1 y última vale bien 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 para hacer el primer día no está mal el último ahora no podemos sacar mañana hasta aquí no estoy sudando me ha acabado en este hombre que me ha puesto ahí unas bolas ahí en una área se está movido un poquito agua la saliva la propia saliva vamos a seguir que este me tiene más acá una noche cabrón te he dejado tus cinco minutos de gloria pero si yo pues yo me he quedado dormido te has quedado frito ¿no? yo porque no he puesto las manitas así si pongo las manitas tú no te esperaba que el poste fuera yo que bueno tío finalizado en el día de hoy ¿qué te parecía? yo hoy para empezar muy bien tío ya aquí he descansado tío las piernas las tengo ya más relajadas bueno sigo sigo hasta que esto se acabe los bajos tío las piernas es que las tengo las tenía muy débil tío pero se nota el trabajo que hemos hecho de piernas tío enhorabuena me levantaré bien o me marearé mañana poquito a poco ¿no? poquito a poco como los costaleros bueno esta sesión ¡y bueno esta sesión oh oh